Buenas chicos aquí estamos en otro episodio y hoy que vamos a hacer pues a priori lo que vamos a hacer es ponerle munición a estas bonitas armas que tengo aquí estas dos garlands que tengo muchas más colocadas por toda la casa pero estas dos dan vistas a una zona que hay que proteger a mis pequeños pokémon no que va a mis pequeños dinosaurios mejor dicho y esa es la broma del día vale vamos al lío venga ahí gastando gasolina ya se lo quedan pidado así que sí a ver vamos a coger la munición aquí a ponerle 50 balas a cada uno ahí está y ahora vamos a ver cómo están desprogramadas y ahora vamos a ver cómo están desprogramadas para que se lo ataquen solo players altarens a ver este son los jugadores y este criaturas también a ver player altarens y criaturas vale este only player no a todo lo que se mueva vale pues esta la vamos a poner que solo da la caña a los jugadores y a las criaturas también a das y esta otra dará caña a todo lo que se mueva y esta otra dará caña a todo lo que se mueva y esta otra dará caña a todo lo que se mueva eso está bien ¿no? bueno pues desde en cuando habrá que mirar la munición porque esto es capaz de cargarse a cualquier cosa que pille vale y esta casi que la voy a poner igual todos los tablets vale que den candela vale vamos a ver cómo va esto ningún progreso ningún progreso vale muy interesante bueno pues visto que en episodios anteriores pues deje esto en marcha lo que pasa que dura muchas horas para que se haga creo que son exactamente unas 6 horas no sé si eso es verdad o no es verdad pero eso he escuchado así que 6 horas es mucho tiempo vale vamos a atorpear esto y vamos a buscar la pareja de nuestro rex así que vamos a buscar todo lo que necesitemos cogemos todo lo que necesitemos a ver la armadura la tengo bastante tocadilla pero creo que aguantará puertas cerradas no entran moscas igual que en la boca vale nos vamos a llevar el arma con los datitos que hagan falta que por cierto creo que no sé si dejé los dados esos por aquí no no tampoco vamos a buscar en nuestro quetzal aquí está vale y ha subido más peso muy bien perfecto vale tenemos aquí perfecto pues creo que no hace falta más tenemos todo lo necesario tenemos comida tenemos la condición pues vámonos a por nuestro rex vale esto da gusto verlo así la verdad web 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 que acabo de ver que acabo de ver el que han implementado uno de los que han implementado uno de los que han implementado a ver si lo lo consigo es este venga ya si señor aquí está vamos a ver si lo conseguimos vamos es muy rápido más que el quetzal pero muchísimo más como veis va rapidísimo y no me interesa que se tira el agua la verdad ha desaparecido es que es súper rápido es que es súper rápido va a ser chungo de capturar la verdad va a ser chungo de capturar la verdad va a ser muy difícil pero bueno una vez visto vamos a intentar capturarlo a ver a ver lo que pasa que como he dicho no me interesa no me interesa que caiga en el agua he dicho nooo no me interesa que no me interesa que el agua no me interesa que lo que pueda hacer bueno bueno chicos lo que he hecho es he ido corriendo no se si seguirá ahí pero he ido corriendo a por el equipo y vamos a ver si tenemos suerte vamos a tirarnos a ver si lo podemos coger aún no sé dónde habrá caído creo que había caído por aquí mira, lo veo creo que es ese de ahí abajo no sé si está muerto o está vivo o si es eso, claro me parece que no vamos a tener suerte creo que no no me da que no Tapejara muerto se murió se murió ahogado bueno, era normal que no me diera tiempo ¿otro? ah no no, si al final top me van a atacar aquí otro vale, pues este va a ser el donante de carne este va a ser el donante vale a ver si también con esto bueno, pues ya que he estado en esta caída libre vamos a intentar conseguir a ver, a ver si esto esto que es no sé, me lo llevaré a ver, pesa mucho no, me lo llevo entonces vale eh, piedra piedra, piedra no quiero vale, lo que me interesa es lo que me interesa vale 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 no me llevaré más porque si no pesa mucho y no podré con eso a ver esto va muy lento así que este se va a ir hacia la superficie y ya vendremos en otra ocasión a nadar con los peces ¿es un tiburón? ¿o es un deltero? a ver ¿esto funciona aquí? ¿es un tiburón? hay que ver me he matado a hacer lo que quería hacer a ver si al final le voy a dar yo sin querer a mi ketchup solo faltaría eso míralo lo que quiere es comerse la gaviota se ha dormido a ver un poquito más de pescado por aquí y ahora ya me deshecho de todo el pescado bueno pues me dice todo el equipo es normal que tardase cayó el pobre animal en el agua cosa que mi idea no era que cayera ahí pero claro salí ahí de la nada ¿quién iba a decir que iba a salir de mi casa e iba a encontrármelo? pues sí y por desgracia corre mucho más que el ketchup así que uy que me pasó así que por desgracia pues pasó lo que pasó a ver ahora la gracia va a ser súbete aquí menos mal no ha habido problema bueno pues ya habéis visto que el invento ha sido el siguiente hemos perdido la oportunidad de capturarlo pero ¿quién iba a decir que iba a estar ahí? ese era el que iba buscando yo ya hace dos o tres episodios que había salido y daba la casualidad que no lo encontraba y cuando no lo buscas lo encuentras como siempre digo pero claro va y se va hacia la agüita bueno pues nada vamos a ir a por el Rex porque si ahora yo me pongo a buscar otro vamos a perder el tiempo así que vamos a con nuestro querido Rex que ese sí sabemos que debe estar por aquí y no tiene pérdida a ver vamos para allá wow este se ve un poco raro ¿no? a ver una puerta web 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 azul nada mal bueno vamos a cambiar otra vez las cosas esto va por aquí y ya está y ya está cambiado ala bueno vamos a ponerle al Quetzal el equipo de buceo y las piezas y y y y todo lo demás todo lo que no nos haga falta necesitamos tanta flecha vale 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 pues listo y y y y que más esto también fuera algo es vamos a buscar al Rex creo que ya ha empezado a poblarse la zona que había hecho hueco que era todo esto creo que está empezando otra vez a a a poblarse sí porque eso eso me da a mí que había ya me da que que ya empieza a salir según que arbolitos pero bueno por ahora no está mal y a ver si me da tiempo a hacer una instalación como dios manda electricidad y y así no no sale vale bueno vamos a poner nuestro Rex donde está el Rex a ver a ver que de ahí que de ahí no sabría es ese vale a ver será ese nuestro Rex a poder elegir me gustaría encontrar ahora por cierto ahora no sé si era macho o hembra que fallo bueno estoy cerca ahora vengo bueno pues ya sabemos que la que tenemos es una Rex y por fin tenemos también la hembra de los que veis ahí abajo así que tendré que deshacerme de uno porque como tengo pareja macho y hembra pues no necesito tener dos dos machos así que uno de ellos se irá uno de ellos será nominado bueno vamos a buscar nuestro amigo Rex vaya menuda jugar que tienen ahí montada los argentales y lo que no son argentales vale vamos a buscar un Rex que a poder elegir que sea macho y blanco creo que pido demasiado pero bueno por pedir que no quede por cierto no llevo carne vale eso es un puntazo un casco y más de lo mismo vale 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 he visto ya a ver que por ahí he visto un cadáver la verdad me está dando el argentavis de verdad quiere morir pues así será ala listo muerto y encima me ha dado cosas muy interesantes perfecto ya no necesito más incluso lo voy a guardar dentro del bicho que durará más vale esto dentro y esto también vale pues vamos a buscar el Rex la parejita vale está como un poco muerto a ver si por aquí tenemos suerte de encontrar un Rex blanco bueno blanco si es negro también mola vale a ver este que es es hembra no me vale bueno sigamos buscando ¿no? Si alguien lo ve que levanto la mano, bueno, visto, lo visto, o está muy camuflado el red blanco o no lo voy a ver a simple vista. A ver si tenemos suerte. ¡Wala! ¿Dos? ¿Estoy viendo dos? Pues sí, estoy viendo dos. A falta de uno, dos. Madre mía. Bueno, como sabréis, intenté tamear uno de estos y no se tamea lo que vendría a ser tirándole flechas y eso, ¿vale? Hice la prueba y no funciona así. El truco es tirarle con una, lo más efectivo, una catapulta con piedras en la cara. Y tiene que ser en la cara. O sea, no en el cuerpo, en la cara. Es en el único sitio donde podéis conseguir que caiga stuneado. Solo en la cara. Sí, así es. ¿Qué significa eso? Que es muy, muy difícil de conseguir un bicho de estos. Y uno solo, pues muy complicado, la verdad. Pero bueno, que si conseguís uno de estos podéis daros por terminar el juego, la verdad, yo creo. Y si tenéis dos ya, los reyes de la RK. Bueno, vamos a seguir buscando nuestro futuro... Ah, míralo. Como sea, macho. Y no muera, claro está. Vale, es macho. Me cago en. En la leche. Anda, baja para abajo. Que para uno que me encuentro blanco, y lo matan. Joder. Eres una calamidad. Vale. Qué desastre. Ya empezamos con los argentavis que se piensan que podrán conmigo. No, no. Me sigue. Eso es lo más divertido. No, no. Hola. Uno menos. a ver dónde está nuestro futuro rex macho, blanco que esté vivo, claro bueno, al final lo hemos encontrado no es blanco del todo, pero como veis es parte blanco así que me ha gustado también y digo, bueno, pues me lo quedo, la pareja perfecta para nuestra rex yo creo que sí, que harán buena parejita ¿lo creéis? es como blanquecino no blanco blanco, pero está chulo ya más adelante, pues a ver si encuentro uno blanco entero o una blanca entera no estaría mal tampoco bueno, a ver si tenemos suerte lo tameamos en este episodio y no dentro de dos episodios que duran un montón estos bichos para tamearlo claro, este encima es el level 20 una locura una locura no dentro de dos Bootstrap lo que salió lo que salió lo que salió es el nivel 24 lo que no es el nivel 20 lo que salió es el nivel 24 lo que salió es el nivel 24 si consigo que coma carne de primera calidad lo podré tamiar rápido, si no vamos a tardar más de lo normal va, a ver, este tiene carne, ah vale, tiene carne digo, a ver si no va a tener carne y vamos a pañar, bueno, lo dejo así por ahora, nada, ni una gotita, se te ha miedo voy a coger unos cuantos de, eso es, de narco berries ahí está, yo creo que con eso ya basta, vamos a dejar esto por aquí, esto por allá, venga este también vale pues, esto me lo puedo por si acaso ya empezamos con el invierno a ver si tenemos suerte con el tamil asiento lo que ya está bien ya está bien la nera, la nera toma la hora de ir A ver si en cinco minutos se ha tameado, tuviéramos esa suerte. Creo que me la he gargado. No, 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 no. Bueno, pues nada, una paciencia que hay que tener para pillar a estos bichos, impresionante. Y entre tameo y tameo, arca que me llevo. No rima mucho pero bueno. Uy, que me topo. No, 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 para el otro lado, para el otro lado. A ver, no, viene ahí, para allá. No, 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 no. Ahora para adelante, ahora para atrás. Menos mal, ha parado de caer la que estaba cayendo. Un poquito de tranquilidad. Bueno, ahí nos vamos a aparcar. A ver, ni una gota. No es atamión, eh. Vaya por dios. Ningún carnívoro por la costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Tú verás! El Mamu No tendrás sitio para andar No, 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 no Tiene que venir aquí Con lo grande que sea el RK Vale, pues... Tú sigue, sigue dándote vueltas Que te va a entrar No hace falta carne ¡Hala! ¡Al tameo rico rico! ¡Algún te dispara! ¡Venga! ¡Premio! No Donde van una van dos Vale Ahí está, eso es lo que yo quería Esta carne El resto No me interesa Para nada Ahí Bien hinchado de carne ¿Vean? No me interesa ¿Vean? Ay... Vale Vén No me interesa No me interesa al final vamos le pego un dardazo a este pues mira una manera de tamearlo le pego un dardazo y le recupera todas las taminas y le ha quitado poca vida así que mi técnica nueva para también para el tamim tamim a ver lo que tardo en pillarlo claro bueno ya tenemos al rex así que venga voy a llamarlo vaya voy a llamarlo y se ha levantado y no me ha dejado que me caer un pedagón vale 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 monturita puesta la carnes la dejamos y le vamos a subir la vida un poquito este le vamos a dar caña le subiremos un poco de vida pero le vamos a dar caña sobre todo al daño vale 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 el nombre, vamos a quitarlo, este arma va a llamar neutral, vamos a poner neutral, así, aquí, y le vamos a poner, Rexy, ¿no?, no, le vamos a poner blanquito, mira, ahora, ni para ti ni para mi, Blackie, lo vamos a llamar Blackie, eso es, y, ala, que nos siga, a ver, hasta donde nos sigue, claro, hasta ahí, dura poco. ¡Ay, ay, ay, cómo hay otro! Ah, sí me gusta, vamos, Rexy, vámonos para arriba. Madre mía, va a ser torpe en lo siguiente, no recordaba que fueran tan torpe los Rex. Bueno, chicos, pues, vamos a decir que ya tenemos la pareja perfecta. Vamos a hacer una cosa. ¡Jolines! Ahí va. Si nos llevaba el Argentavio a nuestro bicho. Ventapa. Anda ya. ¡Listo! ¡Deba listo! Vale, 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 empezamos a emocionar mucho. Se ha emocionado, el rex. Madre mía todo lo que lleva encima. Vale, lo vamos a poner en 2000 por ahora y el resto, tropeadito. ¿Qué pasa? No me sigue. Venga, hombre. Venga, sí. ¿Y ahora qué? ¿Jugando al escondite? ¿Jugando al escondite, no? Ya te he encontrado. Venga, deja de hacer el payasete y sígueme. Bueno, pues vamos a despedir ya el episodio de aquí. Voy a ver si consigo llevármelo a casa a rex. Y nada, en el próximo episodio a ver si conseguimos un dinosaurio diferente y nuevo. Porque, vaya, hemos tenido la mala suerte de encontrarnos al que realmente buscaba yo desde hace 2 o 3 episodios. Y por mala suerte, pues lo hemos perdido. A ver, no tratas que rex. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Ahora sí, porque si no, esto va a ser una locura. Espero que haya sido productivo el episodio. Y hasta el próximo. Adiós.